Bueno, primero ese video no debió haber existido porque se recogieron teléfonos en la entrada justamente para que todos los consejeros estuvieran concentrados en la discusión. Estamos investigando de dónde viene ese video, pero a ver, siempre va a haber discusiones, va a haber desencuentros, pero lo fundamental es que se mantiene la unidad. Y sí, a ver, ponernos de acuerdo no es cosa fácil, o sea, no es de que digamos algo y nadie diga nada. No, este trabajo de unidad ha sido un proceso de mucha paciencia, de mucha conciliación, de mucha madurez finalmente de cada uno de los participantes. Entonces, no pasa nada, de repente vamos a tener desencuentros, pero siempre tenemos la mejor de las voluntades, tanto el presidente del Consejo Nacional como de su servidor, de reconducir el proceso, de que nos mantengamos en unidad, que se aclaren los incidentes que puedan ocurrir, desafortunades, para seguir adelante. Uno de los comentarios que hizo Sheinbaum fue, ya estoy cansada, le dice, es porque le han hecho más comentarios al respecto. ¿Han hablado ustedes con Marcelo Ebrard y con Ricardo Monreal, que fueron los que llevaron gente? Mira, lo que pasa es, por eso estoy haciendo el llamado a los simpatizantes, para que todos nos pongamos en el mismo tono en este proceso interno, que debemos ante todo.